por ti noticia con la noticia al instante intento de atraco en una estación de combustible varios individuos se desmontaron para atracar el señor pero no le fue fácil ya que se defendió rociando la gasolina no sabemos el lugar ni la fecha de lo sucedido por ti noticia con la noticia al instante no